Ahora, frente a nosotros, hace acto de presencia un contingente del ejército argentino. Argentina se encuentra situada en el cono sur del continente americano, bañada por el río de la Plata y rodeada por el océano Atlántico. Posee un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Su idioma oficial es el español. Marchan sus cadetes del Colegio Militar de la Nación, en representación de sus Fuerzas Armadas. Hermanos argentinos, sean bienvenidos a este país. Es muy grato observar la marcialidad con que marchan sus cadetes. Se presenta frente al pueblo mexicano, un contingente de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, del Ejército de Colombia, quienes orgullosamente representan el día de hoy a las fuerzas militares de este fraternal país. Esta hermana nación se encuentra situada en Sudamérica y está rodeada por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su forma de gobierno es democrático, participativo, centralizado, y su idioma oficial es el español. Las fuerzas militares, en el conjunto de instituciones castrenses adscritas al Ministerio de Defensa, orgulloso y marcial desfilan frente al pueblo de México, el contingente representativo de las Fuerzas Armadas Hondureñas, con un oficial y 33 cadetes de la Academia Militar, General Francisco Morazán. Esta hermana nación se encuentra situada en la parte central del continente americano, rodeada por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su forma de gobierno es la República Presidencialista y su idioma oficial es el español. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Volando sobre la Plaza de la Constitución, vemos a la Escuadrilla Orca, conformada por tres aeronaves Boeing 737-800, escoltada por tres aviones CP5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Haciendo gala de su solidaridad con el pueblo mexicano, se presenta un contingente del Colegio Militar de la Nación del Ejército de la República del Perú, en representación de sus Fuerzas Armadas. Perú es un país sudamericano que se encuentra entre el búsqueda del Amazonas y Machu Picchu. Su forma de gobierno es la República Unitaria Representativa Descentralizada Presidencialista. Su idioma oficial es el español. Las instituciones armadas que componen sus fuerzas son el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Ahora desvila el contingente representativo de la República Popular de Bangladesh. Bangladesh es un país surasiático marcado por su abundante vegetación y sus numerosos canales. Su forma de gobierno es la República Parlamentaria y su idioma oficial es el bengalí. A continuación, podemos observar el paso de 24 distinguidos elementos de Fuerzas de Defensa de Belice. Belice se ubica en el noreste de Centroamérica. Tiene fronteras con Honduras, Guatemala y México. Tu forma de gobierno es la democracia y su idioma oficial es el inglés. Los hermanos beliceños comparten sus raíces mayas con el pueblo mexicano. Sean bienvenidos. Haciendo gala de un paso firme y contundente, pasa frente a nosotros el contingente del Ejército Real de Marruecos, conformado por 35 representantes de sus Fuerzas Armadas. Marruecos se encuentra situado al norte del continente africano, entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Su régimen de gobierno es la monarquía constitucional. Su idioma oficial es el árabe. Haciendo gala de su paso legendario y con toda su elegancia, desfila ante nosotros 27 representantes del Ejército del Reino Unido de la Gran Bretaña. El avión C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, que integra la escuadrilla Mammoth que observamos sobre nosotros, es una aeronave de transporte pesada, diseñada para cumplir misiones tácticas, como el transporte personal y material diverso. Y el lanzamiento de aerotropas, actualmente contribuyen en la distribución de insumos médicos y vacunas contra el COVID-19. Hasta el momento, las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana han transportado más de 450 toneladas de estos materiales, en más de 500 operaciones aéreas, lo que representa más de 600 horas de vuelo. En este momento, hace acto de presencia el contingente representativo del Ejército de la República Argelina Democrática y Popular. Este país, amigo, se encuentra situado al nombre de África, y la zona mediterránea. En su nombre, manifiesta su forma de gobierno republicano, democrático y popular. Su idioma oficial es el árabe. El Ejército Argelino se encuentra altamente profesionalizado y capacitado para operaciones terrestres. Marcha ante nosotros un contingente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta nación amiga se encuentra situada en la zona intertropical de América del Sur, bordeada por el mar Caribe y bañada en su interior por los ríos Orinoco y Amazonas. Realizan un segundo pase las aeronaves de transporte C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana. Este tipo de aviones ha sido empleado en apoyo para la distribución de libros escolares en beneficio de la niñez mexicana. En este momento, hace acto de presencia un contingente de Cotibua. Esta nación se encuentra situada en África Occidental, en la costa del Océano Atlántico. Su forma de gobierno es la República Presidencialista, y su idioma oficial es el francés. Sus fuerzas armadas están integradas por el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Gendarmería Nacional. Para cerrar este distinguido agrupamiento, observaremos la contundente marcha del contingente del Ejército de la República de Italia. Italia es un país ubicado en el occidente de Europa, con una larga costa en el mar Mediterráneo. Italia es un país ubicado en el mar Mediterráneo.